Alderiques de Asturias Cargos públicos, orgánicos y militantes de la FSA PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro participaron en una manifestación por la oficialidad del Día de les Días 3, la pancarta de iniciativa Pol Asturiano. Con lema oficialidad el Camín Constitucional del Futuro para el Asturiano, representantes de estos partidos políticos destacaron la necesidad de construir un modelo col consenso de toles fuerces políticas asturianes. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder juntar hoy aquí a una manifestación a los partidos políticos en el consenso por la oficialidad y seguir trabajando en ese camín que creemos que ya ya es inevitable y que lo demuestra la sociedad saliendo a la CAI cada vegada en más ocasiones en esta manifestación de la Junta por la Defensa de la Llingua Asturiana y contentos de volver a participar como cada año. Es un momento importantísimo para el Asturiano, estamos ahí rozándolo con los dedos y ya este es el momento de luchar, dar el último emburrión para algamar la oficialidad. Tenémoslo ahí y hoy damos aquí una representación transversal de partidos que sofitamos la oficialidad del Asturiano y no hay tiempo que perder, ahora y ahora. Claro, el Día de los D3 Asturianes siempre ha sido una convocatoria para todos los asturianos y asturianas para reivindicar la oficialidad del Asturiano y para darle todo el valor que merece a esta Llingua No que siempre ha estado peor tratada que las demás. Entonces esperamos que antes o después y mejor lo más pronto posible conseguamos la oficialidad porque hay muchísima gente que la espera y porque creemos que es justo y que será mucho mejor para todos los asturianos y asturianas. Sí, pues la verdad es que estamos contentos porque son muchos los partidos y mucha gente que cree que llegó el momento que tenemos que dar pasinos para que llegue la oficialidad y es necesaria. Están diciéndolo todos los organismos internacionales, la comunidad que más peligro tiene de que el asturiano de que una Llingua desaparezca porque está en peligro de extinción y es la comunidad que menos se protege. Entonces hay que entrar mal a protegerla, una asturiana o una oficialidad a la asturiana. Lo que no podemos hacer es politizar este tema, politizar con P minúscula, con P mayúscula sí, por supuesto hay un tema político y concierne a toda la sociedad y es importante y cuando digo toda la sociedad digo a todos los partidos y lo que es importante es destacar que ser partidario de la oficialidad y ser de derechos, ser liberal, no es contradictorio. Todo lo más y es la consecuencia lógica porque los que estamos por la libertad, estamos por los derechos ciudadanos, estamos por los derechos de los asturianos falantes y por eso estamos aquí. Alderíques de Asturias, falamos de Asturias y Nasturiano.